Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A herirar de frío tu piel A quemar, qué sé yo, tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblaras por mí Y llorarás al verme sufrir Ay, sin dudar, tu vida entera dar Como yo la doy por ti Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y qué más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Y si pudieras ser tu héroe 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 Oh, déjame tocarte Quiero cariciarte Una vez más Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Y salvarte a ti mil veces Tú puedes ser mi salvación Quiero ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Porque salvarte a ti mil veces Tú puedes ser mi salvación Tú puedes ser mi salvación Quiero ser tu héroe Quiero ser tu héroe Si una vez Quiero ser tu héroe Quiero ser tu héroe Quiero ser tu héroe Quiero ser tu héroe Quiero ser tu héroe